Juntos, vamos al ataque, ahora contigo. Y en este tour de ataque, llegamos hasta General Pelgrano y la cadena Monserrat, 104.3 sin Macaco la Mega, le da la bienvenida a Hugo Javier y a todo el programa Ataque. Y vamos a Macaco a la Mega. Levantando las manos, los que están borrachos por amor. Para Lucía Vareiro, de Paraguay Asunción, de parte de su hija Mirta de Belgrano, que le quiere mucho y que le extraña y que espera que alguna vez la vuelva a ver. Para la Barra, 17 de Octubre. Salud especial para Isa, Marisol y Mirta, de parte de Darío Cabanella. Alberto de Laurente. Ahí va. Oye, mamá, todos mis familiares, hermano, cuero de MPTV. Saludos, Laura. Oye, mamá, gracias por todo, para el número 2. Eso. Aguante, ya querés. ¡Ea! Un saludo para Matías y todos mis jefes, que los amo. Saludos para mi turinita, por Monza, y Miriale, Mila, Fernando, todos ellos, un beso grande. Hola, familia mía de Paraguay, quiero mandar un saludo para todos. Braña Domingo, que está ahí mirando por televisión. Bueno, estamos aquí con toda la gente del Grupo Audaz del Amor. Compartiendo en Macaco la medadiscos. Un saludo para toda la gente de Formosa, a toda la gente de Paraguay, y obviamente al ataque con Hugo Javier. Cámara viajera recorriendo el país y un poquito más allá. Llegamos hasta Belgrano y esta es la gente que esparrea acá. Me mentiste, me rompiste el corazón. Me engañaste y eso no tiene perdón. Mis mentiras han dañado nuestro amor. Mentiroso, desgraciado, ahora frente de mi lado, ya no quiero nunca más volver con vos. Los de Cumbia.